¿Qué tal chicos? Con ustedes JTC Martí. Seguimos con la campaña de los humanos. Nos quedamos en el capítulo número 4, el culto de los malditos, al día siguiente en las de Andorraga. Tenemos esos hectáreos rondando por los alrededores, preferiría no adentrarme allí sin refuerzos. No podría estar más de acuerdo contigo. Bien, tenemos como misión principal investigar Andorraga y explorar Andorraga. Esa es mi fuerza. Vamos a checar que hay por aquí. Hay que investigar todo el terreno para saber si hay algún secreto por ahí que nos pueda ayudar. ¿Edificio terminado? ¿Sí, milón? Muy bien. Tenemos que construir más casas porque ya pasamos el límite de población. Yo me encargaré de eso. En la luz es un fuerza. Necesitamos construir más casas. No es necesario hacer una reverencia. ¿Para qué intentamos pensar? Lucho por la luz. Edificio terminado. ¿Qué es eso? No es necesario hacer una reverencia. ¡Ha llegado la justicia! Vamos a eliminar a estos tipos para que nos den alguna recompensa. Por supuesto. Claro. Se nos van a atacar. Que pena estamos construyendo. Tenemos que intentar que nos destruyan nuestros campesinos porque sin ellos ya no es posible sacar más. ¿Entonces hallamos? No es necesario hacer una reverencia. No es necesario hacer una reverencia. Un plan sólido. No es necesario hacer una reverencia. para regularnos. Un salteador. Vivo. Por supuesto. Por el honor. La poción de mana la tiene que agarrar Jaina porque ya no tengo espacio con artes. ¡A trabajar! ¿Qué? Bien. No es necesario hacer una reverencia. ¿Qué es eso? ¡A trabajar! ¡Entonces allá voy! Disculpen si en ocasiones no comento el juego, pero... me concentro en el juego y... como es estrategia uno tiene que pensar qué hacer para que no lo eliminen. Por supuesto. ¿Qué te preocupa? No es necesario hacer una reverencia. Terminado. ¿Qué? Sí, mi señor. Es curioso. No es necesario hacer una reverencia. Por no. Claro. Para construir más edificaciones. Por supuesto. Siente mi cólera. Tenemos unos Murloc. Sí, amigo mío. Sí, Milo. Y el sacerdote hay que guardarlo porque es el que nos va a ayudar a... descubrir la barra de vida de cada uno de nuestros compañeros. No es necesario hacer una reverencia. Un plan sólido. Por el honor. Claro. Por supuesto. Aquí tenemos unos Trolls del bosque. Nos van a atacar. Vamos a llamar a las armas a nuestros campesinos. Si no hay algún peligro. Vamos a regresar a proteger el campamento. Sí, mi señor. No es necesario hacer una reverencia. No es necesario hacer una reverencia. ¡Ha llegado la justicia! ¿Qué? Muy bien. Entonces allá voy. ¿Más trabajo? No es necesario hacer una reverencia. 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 ¿Qué? Bien. Sí, mi señor. Lucho por la luz. ¿Qué es eso? Muy bien. Sí, mi señor. Ahí está. ¿No hay algún peligro? Un plan sólido. En este momento nuestra población es de 17. Realmente es muy poco. Sí, mi señor. Bien. ¿Qué? En cada momento nos atacan y nos eliminan algunas tropas o campesinos. Sí, mi señor. Edificio terminado. Vamos rápido a construir las... ...las torres para evitar que pase eso. Entonces allá voy. Vamos. 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 Lucho por la luz. El inventario está lleno. ¿Cuál es el plan? El inventario está lleno. No es necesario hacer una reverencia. Ya llenamos el inventario de ambos héroes. Es curioso. Otro bajón. Suena bien. Este pergamino nos sirve para... ...lo comprobaré. ...aumentar el... ...lucho por la luz. ...la... ...la barra de... ...de vida de los aliados. Pero en este momento pues... ...tenemos hartas para aumentar ese nivel de... ...de vida. Entonces no lo necesitamos. Por el honor. Claro. Sí, mi lo. Bien. ¿Más trabajo? ¡Va a trabajar! Sí, mi señor. Hay que proteger nuestras torres... ...de ataques directos. No es necesario hacer una reverencia. Puedo ser de allí. ¿Hay algún peligro? Listo para la acción. Entonces allá voy. Estaca con nuestras fuerzas. ¿Cuál es el plan? Ya aumentaron de nivel por... ...ambos héroes. Por aquí intentamos pensar. Estos enemigos son fuertes... ...por lo que hay que tener cuidado con ellos. No es necesario hacer una reverencia. Son los golem. Hay de diferentes niveles y... ...hay unos que sí son bastante fuertes. Entonces hay que tener cuidado con ellos. Otro bajón. Actualización completada. Es curioso. La luz es afuera. Por supuesto. Claro. Creo que ese soldado lo ha morido. No es necesario hacer una reverencia. No es necesario hacer una reverencia. Otro bajón. ¿Qué es eso? Lo malo de los enanos es que atacan muy bien a distancia. Pero una vez que disparan también nos... ...nos quitan un poco de... ...de vida. ...la luz es mi fuerza. Por el honor. Nos bajan la barra de vida y... ...hay algún peligro. Y es el inconveniente con ellos. Un plan sólido. Por el honor. Un plan sólido. ¿Cuál es el fin? Suena interesante. ¿Qué? Hay que construir este... ...con este nuevo asentamiento. Sí, mi señor. Sí, mi señor. Para tener más recursos. Ya que nos hace falta oro y constantemente nos están atacando. ¿Qué? Entonces allá voy. ¿Qué es eso? ¿Más trabajo? Sí, mi señor. Sí, mi Lord. ¿Qué es eso? Esta casa quedó a medias. Me mataron al campesino. O bien lo llamé a las armas. Sí, mi Lord. Entonces dejó de hacer su tarea para... ... tomar las armas. Bien. Sí, mi señor. Como no están usando catapultas hasta ahora, si necesitamos cerrar esta zona para que... ...le sea más complicado pasar. Ya que si usan catapultas es inconveniente para nosotros. Porque no nos permite pasar a... ...elignar las catapultas. Otro bajón. Vamos a pelearnos un rato. Más trabajo. Es curioso. La luz es mi fuerza. Por mi parte, el rey. Puedo ser de ayuda. Edificio terminado. Listo para la acción. ¿Qué pasa? No, no murió el soldado raso. Sí, mira. Sobrevivió al ataque. ¿Cuál es el plan? ¿Qué necesitas? ¡Ya voy! ¡Shh! Por aquí intentamos pensar. No es necesario hacer una reverencia. Por supuesto. Más trabajo. Edificio terminado. ¿Dónde quieres que nos pongamos? Puedo ser de ayuda. Lucho por la luz. ¿Órdenes? Sí, Milo. No podemos construir el fusilero. Necesitamos la herrería. Para construir esa unidad que es de ataque a distancia. Allá no es peligro. Sí, acabo de seleccionar esa albañilería. O sea que hace más fuerte las construcciones. Muy bien. ¿Qué es eso? Entonces allá voy. Muy bien. Ya estamos por terminar este. No es necesario hacer una reverencia. Aquí en el mercado ese que está del lado derecho. Detrás de Jaina. Es un mercado donde podemos comprar. Y vender. Si tenemos algún objeto que no nos sirva. Podemos venderlo. O podemos comprar alguno que nos haga falta. Normalmente no lo utilizo, pero... En alguna ocasión les mostraré cómo es que se vende o se compra. Verlo cuadrado. Cerro. 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 Esc pocó rectumbre. Do say cúbinhista. Store 5. Los que invocan a esos muertos son los que tienen los cuernos, con un bastón, esos son los que invocan a los muertos. Entonces si eliminamos a esos ya no van a invocar más, pero si no son un peligro porque nuestras torres se concentran en los que tienen la espada, en los muertos. Aunque también si seleccionamos a las torres y damos clic en el enemigo que queremos atacar, todas atacan al mismo enemigo, entonces también es una ventaja para nosotros. Por supuesto, claro, por supuesto, vamos a pelearnos un rato, lo haremos en un pispás. Y se nos va a acabar nuestra mina de oro. No es necesario hacer una reverencia. Tenemos que checar si hay otra mina. Aquí ya tenemos una del lado derecho. Pero aún así nos falta por desarrollar tecnología. No es necesario hacer una reverencia. Por el honor. ¿Qué? Edificio terminado. ¿Más trabajo? Sí, Milo. A trabajar. Entonces allá voy. Lucho por la luz. Se necesita más oro. Es curioso. No es necesario hacer una reverencia. Edificio terminado. No es necesario hacer una reverencia. Que se quiera investigando. Es una de nuestras misiones. Claro. ¿Más trabajo? Ataca con nuestras fuerzas. ¿Puedo ser de ayuda? ¿Hay algún peligro? No es necesario hacer una reverencia. No es necesario hacer una reverencia. ¿Hay algún peligro? No es necesario hacer una reverencia. No es necesario hacer una reverencia. No es necesario hacer una reverencia. Casi me lo elimina. Matando a estos dos eliminamos a bastantes enemigos. Son los que les comenté que invocan a los muertos. Una muy buena habilidad. ¿Qué? ¿Más trabajo? Bien. ¿Cuál es el plan? ¿Hay algún peligro? Por supuesto. Un plan sólido. No es necesario hacer una reverencia. Lucho por la luz. Lo malo de la habilidad de Arthas es que no la puedo utilizar en él mismo, solo en sus compañeros. Claro. Un plan sólido. Por el oro. Soy el tirador que buscáis. Se necesita más oro. Sí, señor. Otro bajón. Otro bajón. Actualización completada. Investigación finalizada. ¿Hay algún peligro? La luz es mi fuerza. Por supuesto. Un plan sólido. Cerrado y cargado. Por el honor. Vamos a checar que hay por acá. Puede que nos ataquen desde ahí y no nos hemos dado cuenta. Soy el tirador que buscáis. No es necesario hacer una reverencia. No. Está bloqueada el paso. Entonces, es del lado izquierdo. Tenemos que pasar justo ahí donde están los círculos verdes. Un asentamiento del enemigo. Él ya no puede pasar por esa zona, entonces tiene que dar toda la vuelta a nuestro fusilero. El cobrador. El cobrador. Investigación finalizada. La cuaraza de hierro. Todos estos desarrollos tecnológicos ayudan a nuestras tropas a ser más resistentes y más poderosas. son blindajes que requieren nuestras tropas. Vamos a eliminar a estas tropas que iban directo a atacarnos. Hay que resaltar que este tipo de enemigos solo pueden revivir muertos, osea que si empiezan a atacar y no han eliminado a ningun, ya sea aliado de ellos o compañero de nosotros, no pueden resucitar a las tropas, solo resucitan a muertos. No es necesario hacer una reverencia. ¿Tenéis un objetivo? ¿Hay algún peligro? Un plan sólido, por supuesto. Vamos a ver qué tipo de asentamiento tienen. Estas torres son muy molestas y son poderosas. La mejor alternativa contra ellos es atacarlos con los enanos a distancia y esperar a que las tropas enemigas se acerquen para irlas eliminando, que no lleguen a nuestros aliados, los enanos. Ya los campesinos abrieron paso por la parte inferior. Vamos a colocar unas torres de este lado en la parte superior para que en cuanto salgan. Vamos a empezar a eliminarlos, porque si llegamos así a su base, vamos a tener bastantes bajas. Tsss, por aquí intentamos pensar. ¿Suena bien? Edificio terminado. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Sí, Milón? Ya vienen para acá. ¿Hay algún peligro? Edificio termina. Bueno, van a empezar a atacar también a mis campesinos para evitar que haga las torres. Y hay que mandar hacia atrás a los fusileros porque ellos no pelean cuerpo a cuerpo, hay que recordar que pelean a distancia. No hay nada, esta baja de barra de vida tenemos que aumentarla. Listo. Listo. Lucho por la luz. Un plan sólido. Puedo ser de ayuda. Yo me encargaré de eso. Edificio termina. No es necesario hacer una reverencia. Por supuesto. Lucho por la luz. Vamos hacia atrás. Pero primero vamos a eliminar a este enemigo que es el que invoca a los muertos. ¿Hay algún peligro? No tienes remedio. Por el honor. Claro. ¡Tataca con nuestras fuerzas! Por supuesto. Por error mandé a un campesino a pelear. Edificio terminado. Por la luz. Hay algún peligro. Un plan sólido. La visualización completa. Por final el rey. No. ¿Dónde quieres que nos pongamos? ¿Qué necesitas? Suena interesante. Sí, mi señor. Es curioso. Ya lo mataron a medio tiempo de subir su barra de energía. Bueno, de vida. ¿Por qué intentamos pensar? Van a matar a uno de mis campesinos. Sí, mi señor. ¿Cuál es el plan? ¿Qué es eso? Entonces allá voy. ¿Hay algún peligro? Nuestra mina de oro se ha derrumbado. Siente mi cólera. ¿Qué necesitas? Ya solo me queda la mina de la derecha. Si quieren... No es necesario hacer una respuesta. Veamos si ellos tienen alguna mina que explotar. Tira para él. Sí, mi señor. Claro. Actúa la acción completada. Sí, mi señor. ¿Hay algún peligro? Lucho por la luz. Estúpido mellaco. ¿Tenéis un ojo agresivo? Soy el tirador de buscar. ¿Qué necesitas? Actualización completada. Ya me ocuparé de eso. Es curioso. Tú te lo has buscado. No es necesario hacer una referencia. Puedo ser de ayuda. Odio recurrir a la violencia. Tú te lo has buscado. Odio recurrir a la violencia. Soy el tirador que buscáis. Lucho por la luz. Lucho por la luz. Un plan sólido. Por supuesto. ¿Cuál es el plan? No es necesario hacer una reverencia. No es necesario hacer una reverencia. La luz es mi fuerza. Sí, señor. Allá voy. ¿Qué necesitas? No es necesario hacer una reverencia. No es necesario hacer una reverencia. Es curioso. Yo me encargaré de eso. La luz es mi fuerza. Lucho por la luz. No es necesario hacer una reverencia. Lucho por la luz. No es necesario hacer una reverencia. Por el honor. Sí, mi señor. Allá voy. ¿Qué necesitas? No es necesario hacer una reverencia. ¿Qué? Vamos a meter torres aquí en la parte central de su base para... Para no retroceder, ya que si tenemos las torres podemos apoyarnos en ellas. Puedo ser de ayuda. Odio recurrir a la violencia. Tú te lo has gustado. ¿Tendréis un ojo activo? ¿Hay algún peligro? Por aquí intentamos pensar. Jóvenes. ¿Qué necesitas? Lucho por la luz. Un plan sólido. Ya no se hizo la construcción ya que jalea a mi campesino a... a pelear. Un video. Pero... En un momento las hago para estar a... a eliminarlos. No es necesario hacer una reverencia. No tienes remedio. Estúpido bellaco. Un plan sólido. Y se dan cuenta no he tenido que gastar oro ni madera porque con una buena estrategia podemos... a nuestro ejército vivo, no es necesario sacar y sacar y sacar, yo tengo 58 de población puedo hacer hasta 90, bueno en realidad puedo hacer hasta 100 pero por el número de casas de granjas que tengo puedo hacer 90 pero realmente no es necesario estar sacando y sacando tropas con una buena estrategia puedo terminar con el enemigo sin necesidad de eliminar a mis tropas a veces no es tanto el volumen sino la calidad de juego, como uno desarrolla el juego si puede ser un poco más lento pero también es divertido es como un reto propio el hecho de poder derrotar al enemigo no por volumen sino por capacidad de juego por ejemplo ahorita yo ya no necesito meter tanto a mis tropas a la pelea porque ya ahorita tengo a las torres entonces van a intentar atacar las torres que se están construyendo pero las de atrás van a eliminar al enemigo por ahora hay que sanar a los que están heridos y empezar a construir en otras zonas ya que en muchos lugares ya se acabó el bosque hay que talar en otras zonas los árboles para seguir teniendo madera ya también se está acabando nuestra otra mina y hay que guardar recursos por si empiezan a atacarnos tengamos con que reponernos ya tenemos 6 torres vamos a construir unas cuantas más para que sea seguro de poder atacar al enemigo no es necesario hacer una reverencia danos un objetivo la luz es mi fuerza claro vamos a empezar a atacar con los enanos las edificaciones edificio terminado bien ¿qué? entonces allá voy más trabajo bien ¿sí, mi lord? sí, mi señor ¿qué? ¿qué es eso? muy bien ¿hay algún peligro? no es necesario hacer una reverencia edificio terminado un plan sólido no es necesario hacer una reverencia la luz es mi fuerza atacan a nuestras fuerzas no es necesario hacer una reverencia no es necesario hacer una reverencia por supuesto por el honor edificio terminado edificio terminado ¿qué? ¿ataca a nuestras fuerzas? ¿hay algún peligro? la luz es mi fuerza por supuesto con esta que estoy construyendo voy a poder sacar a los enanos voy a poder sacar a los enanos que son los que disparan a distancia eso ya es más sencillo derrotarlos a los enemigos que disparan a distancia sería el equivalente a las catapultas actualización completada el equipo de mortero que podemos utilizar y vamos a sacar también a sacerdotes para empezar a subir el nivel de hartas cuando lo ataca como ya no es posible recolectar oro vamos a recolectar madera muy bien actualización completada no es necesario hacer una reverencia no es necesario hacer una reverencia ¿qué necesitas? ¿vale? ¿qué necesitas? mandé hartas a recoger los cofres porque ya tiene dos espacios y Jaina también tiene ya dos espacios ¡Mortal Kongo! ¡Hola! ¡Chupadesa! 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 ¡Mueve el culo! ¡Están muertos! ¡Vamos, enano! ¡En marcha! ¡Mueve el culo! ¡Eh, tú! ¡Coge! Investigación finalizada ¡Sí, mi nombre! ¡Mortal Kongo! ¡Bien! ¿Dónde quieres que nos pongamos? Tengo que irme ¡Vamos a pelearnos un rato! ¡Están muertos! ¿Dónde quieres que nos pongamos? ¿Tenéis un objetivo? ¡Vamos a pelearnos un rato! ¡Soy el tirador que buscáis! ¡Danos un objetivo! ¡La muerte se sirve siempre en plato caliente! ¿Órdenes? ¡Claro! ¡Mortal! ¿Hay alguien herido? ¡Hoy el herido al limpiar esta tierra! ¡Hola! ¡Chúpate esa! ¡Chúpatela tú! ¿Dónde quieres que nos pongamos? ¡Hola! ¡La muerte se sirve siempre en plato caliente! ¡Están muertos! ¡Vamos a pelearnos un rato! Los negromantos creo que no entienden que... ¡La muerte se sirve siempre en plato caliente! Pues ya no deben de crear ahí, pero... ...son necios y siguen haciéndolo. Entonces... ...aunque sus construcciones vayan a caer en unos segundos, ellos siguen construyendo. ¿Dónde quieres que nos pongamos? ¡Vamos a pelearnos un rato! ¡Vamos a hacer un pispás! ¡Danos un objetivo! ¡Chúpate esa! ¡Chúpatela tú! ¡Ve tú! ¡Coge! ¡Hola! ¿Me van a eliminar a uno? Sí, lo eliminaron. Ya casi cae. Uno a más. Listo. Todavía tienen cuatro torres que... ...debemos eliminar. Vamos a pelearnos un rato. ¡Danos un objetivo! ¡Chúpate esa! ¡Chúpatela tú! No es necesario hacer una reverencia. ¡Hola! Esta batalla ha acabado. La muerte se sirve siempre en plato caliente. ¡Móvil! Esto de mantener posiciones, por ejemplo, que si las seleccionamos, nuestras tropas se quedan ahí justo donde las dejamos. Y atacan a los enemigos y atacan a los enemigos y atacan a los enemigos y atacan a un área visible, pero no siguen a los enemigos. Si no colocamos esa postura de mantener posición, si es una formación de ataque, si no la seleccionamos, nuestras tropas van a ir detrás de los enemigos y pueden correr peligro. Por ejemplo, en este caso hay varias torres, y si nosotros no ponemos mantener posición, ellos avanzan hasta seguir al enemigo. ¡Vamos a pelearnos un rato! Recuerden que cuando damos a atacar, van a ir directo hacia donde les seleccionamos el área que seleccionamos para que fueran, pero en el camino van a ir atacando a todos los enemigos que encuentren. Entonces ya depende de nosotros qué es lo que queremos. Si por ejemplo le damos a mover y no damos que ataquen, en el camino van a moverse hasta donde llegue el área que hayamos seleccionado, pero no van a atacar. Entonces es posible que los eliminen, ya que aunque los estén atacando, ellos no van a atacar. Entonces es necesario que seleccionemos el atacar, si queremos que en el camino ataquen y no los eliminen. O bien si de plano no queremos que ataquen, pues solo seleccionar mover. ¿Estás responsable de esta plaga, Nigromante? ¿Es sobra tuya este culto? Sí, ordené al culto de los malditos que distribuyeran el grado contaminado con la plaga, pero no es solo mérito mío. ¿Qué quieres decir? Yo sirvo al señor del terror, Malkanis. Él dirige el azote que purificará esta tierra y establecerá en él ya un paraíso de eterna oscuridad. ¿Y qué se supone que tiene que limpiar ese azote exactamente? Pues los seres vivos, obviamente. Su plan ya está en marcha. Buscadlo en Stratholme si necesitan más pruebas. Es curioso. La luz es mi fuerza. ¿Dónde quieres que nos pongamos? Nuestra misión principal ya está completa, pero tenemos una misión secundaria que es enfrentar a Keltuzat. No es necesario hacer una reverencia. ¿Estos graneros están infectados? Todos los graneros están vacíos. Ya han salido los envíos. Hemos llegado demasiado tarde. Un plan sólido. No tienes remedio. Lucho por la luz. Es curioso que este muerto viviente se llame Timmy. No sé si recuerdan que Timmy era el niño que rescatamos. ¿Por qué será que está ahí? Estúpido mellaco. Danos un objetivo. Tengo que irme. Yo también. Lucho por la luz. ¿Hay alguien herido? Soy tu siervo. ¿Se necesita mi ayuda? Ahora mismo. No es necesario hacer una reverencia. Y es que no lo podemos atacar, entonces posiblemente sea Timmy. Por supuesto. Pequeño niño que salvamos. Un plan sólido. La luz es mi fuerza. Claro. Por supuesto. Un plan sólido. Vamos a ver qué tanta batalla nos da Kael'Thuzad. ¿Qué necesitas? ¿Es hora de irse? ¿Hay alguien herido? ¿Dónde quieres que nos pongamos? ¿Qué necesitas? ¿Sí, amigo mío? ¿Qué te preocupa? Por supuesto. Ahora mismo. Por aquí intentamos pensar. He venido a limpiar esta tierra. ¿Hay algún peligro? No es necesario hacer una reverencia. ¿Órdenes? Bien. Esta es la tienda. Para comprar solo tenemos que seleccionar el ítem que queremos y listo. Bueno, si tenemos la cantidad de oro que necesitamos para eso, lo podemos comprar sin ningún problema. ¿Cuál es el plan? No es necesario hacer una reverencia. Por el honor. Un plan sólido. ¿Hay alguien herido? Soy tu sierco. ¿Sí, amigo mío? ¿Qué necesitas? Sí, mi señor. ¿Órdenes? Sí, mi señor. ¿Hay algún peligro? Sí, mi señor. Son bastantes enemigos. Pero lo bueno de pelear contra ellos es que tenemos al frente a los soldados rasos, que con las cosas son más fuertes, y a los dos héroes. Entonces no hay tanto problema. Tenemos a los enanos disparando desde atrás. Así que pronto van a caer estos enemigos. Ahí está Keltuzad. Primero vamos a destruir algunas edificaciones. Y si es posible, algunas cajas para saber si hay algún cofre que recuperar. Pero al parecer no. Vamos a mandar a Arta solo. Creo que no va a durar mucho. Bien, hemos terminado. Y las estadísticas quedaron de la siguiente forma. Tuve 65.865, puntuación por unidad. Produje 91 y ellos 260. Eliminé 270, ellos 24. Construí 63, ellos 23. Y arrasé con 20 edificios. Mi ejército era de 80 y el de ellos de 43. Manejé dos héroes, uno de nivel 5. Bueno, los dos eran nivel 5. Obtuve 4 objetos. Y en cuanto a oro, pues lógico que ellos recolectaron más que yo. Y bueno, con esto terminamos. Nos quedamos en el capítulo 5. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!